106.5 7 y 45 minutos, señor, y viene ahora el comentario de Susy Aquino, otro, que hizo un comentario fuera del aire, que dejó esto aquí, encendí un kamikaze. Gracias compañeros, buenos días nuevamente, tengo dos temas breves para hoy, el primero y no podía dejarlo pasar, es el mayor escándalo de abuso sexual que ha acontecido en la historia del deporte en Estados Unidos y posiblemente en el mundo. Y vamos a hablar de Larry Nassar, quien por más de 30 años fue el médico estrella de la Federación Estadounidense de Gimnasia, él ha sido condenado por la jueza Rosemary Aquilina, quien ha sido cuestionada porque, pues, supuestamente hay personas que dicen que se ha visto muy parcializada en este juicio, pero lo que allí aconteció es algo que es imposible, no hacer empatía con las víctimas. Y esta pena es de 40 a 175 años de cárcel. La misma jueza le dijo a Nassar, acabas de firmar tu sentencia de muerte. Y se suma esta pena a otros 60 años por posesión de pornografía infantil. Cabe decir que Larry Nassar también fue médico de la Universidad de Michigan, donde hizo de igual manera, pues, abusó de muchas jovencitas. Más de 150 mujeres en ese entonces, adolescentes y niñas, fueron abusadas por este señor. Y algunas de ellas, o gran parte de ellas, fueron estrellas del deporte, campeonas mundiales, multimedallistas, olímpicas. Y en este juicio televisado, donde muchas hablaron una tras otra y dieron sus testimonios mirándole a la cara y haciéndole sentir un poquito, una gotita tal vez, de las grandes tazas de amargura que estas niñas han tenido que enfrentar, pues, el señor estuvo cabizbajo durante el juicio en ese momento. Incluyendo los testimonios de una madre que tuvo que usar los micrófonos por su hija, ya que a raíz de esta situación, la muchacha cayó en las drogas y finalmente, hace unos años, se suicidó. Otra de las jóvenes dice que él abusó de ella desde los seis años de edad. O sea, imagínese una niña de seis años a la que, como la joven explicaba, se les enseña de pequeñas a confiar en los doctores y a ver a los doctores como una figura de autoridad que está ahí para protegerla y más un osteópata tan reconocido como lo era Larry Nassar. Él convenció a algunos padres de que era mentira estos alegatos de abusos porque hubo niñas que sí se expresaron sobre esto ante sus padres. Y lo duro que es ver a una joven decir, mis padres decían que era mentira, que yo estaba mintiendo ante una acusación tan grave, donde estas chicas no solamente tenían que enfrentar lo duro que es el mundo del deporte, de la gimnasia en Estados Unidos, estar sometida a abuso sexual por este señor y así mismo salir a buscar medallas. Y encima, sin el apoyo, algunas de sus padres, que las que se atrevían a decirlo, pues, les creían, o no les creían más bien, les decían que era mentira. Es importante ver estos hechos y me pregunto cuántos Larry Nassar tendremos en el mundo, tendremos tal vez aquí en República Dominicana, que utilizan su prestigio y su poder para ultrajar a las mujeres. Creo que es importante denunciar que todo el que usted vea pasándose de panadero, le dé un manoplazo a él mismo, no se deje. ¿Cómo así de panadero? Así mismo, que le gusta sobar, exactamente, que le gusta sobar. Todo el que vaya poniendo la mano donde no debe, usted le da su manoplazo y le hace pasar una vergüenza en público, si es en público que lo hace o donde sea, porque aquí hay gente que no le importa, hasta en actividades sociales vienen de mano muerta y entienden que por su posición social las mujeres tienen que aguantárselo. Y ya para apoyarte a eso, sí, decirle a quienes nos escuchan que es muy difícil y es una situación muy traumática la que experimentamos las mujeres cuando alguien nos toca sin nuestro consentimiento y mucho más cuando lo hace valiéndose de una posición de poder. Así es. O sea, no es un asunto de chiste, o sea, es una situación muy dramática. Uno siente una vejación muy, muy dolorosa. Y que tú dices, conchole, ese fulano que tiene tal posición que se ve como un irrespeto, que tú hagas valer tu derecho de no me toque si no me da mi gana. Porque si la mujer está de acuerdo, pues no hay ningún problema. Pero cuando tú no estás de acuerdo es una cosa muy incómoda. Yo siempre he dicho en comentarios ya de manera informal que hasta el esposo de uno, cuando uno taquilla con él, no quiere que le ponga la mano. Imagínate una gente que tú de plano no te interesa. En otro orden, brevemente, ayer fue el día de Duarte. No podemos dejar pasar esta fecha. Nuestro Patricio, que fundó no solo la Trinitaria y la Filantrópica, sino también la República. Él, con sus ideas avanzadas, legó grandes aportes a nuestro país. Dio ejemplo de dignidad y de pulcritud. Y ayer en un programa especial del Sol de la Tarde, donde estuvo Doña Consuelo y todo el equipo en el Museo Casa Duarte, el Museo de Cera, se dio ejemplo de cómo Duarte en una ocasión hizo una rendición de cuentas, de cada chela y cada peso. El primer dominicano en la historia en rendir cuentas de dineros y fondos públicos hasta con pesos y centavos detallados. Y, señores, eso muestra de que Duarte no solamente fue idea, de que Duarte, pues, con su accionar mostró lo que debe ser un buen dominicano. Y yo creo, ya para finalizar, que nosotros en torno a Duarte, pues, hablamos mucha baba. Pero cuando nos toca actuar, enlodamos el nombre de nuestro Patricio. Fue una persona que dio su cuarto, señores, para lograr la soberanía de República Dominicana. ¿Cuántas personas hacen eso? Y yo no estoy diciendo que nosotros vamos ahora a sacar de nuestra cuenta de ahorro y que para arreglar el país. No, pero cuando nos toque una oportunidad de tener una posición de poder, no le quitemos, no le quitemos a República Dominicana. Y tampoco que se llene la boca de indignación. Algunas personas que coinciden con, no todos, pero algunos que tienen como doble agenda de los que siempre están indignados por todo y también están junto con algunas ONG que quieren haitianizar el país, que sepan que eso no se puede permitir. Porque también hay un lado y hay el otro. Hay quienes critican todo, pero en su accionar lo que quieren es que República Dominicana no defienda su cultura, sus raíces y, pues, todo lo importante que tiene para dar nuestro país. Finalmente, decir que es nuestro reto que Duarte se sienta desde el cielo orgulloso de esta nación de la enseña tricolor que tiene en su centro Dios, patria y libertad.